Palabras del señor Presidente de la República, quien tendrá a su cargo la clausura del Programa Anual de Educación 2014 de la Escuela de Oficiales Capitán FAP, José Quiñones González. Señores autoridades políticas, señores autoridades militares, dignísimas damas y caballeros presentes aquí, a esta nueva promoción que se gradúa como oficiales a partir del 1 de enero del año 2015. Para nosotros como gobierno siempre es un motivo de regocijo darle continuidad y permanencia a las instituciones, y en este caso a la Fuerza Aérea del Perú. Ustedes son esa nueva generación de futuros oficiales que se suman al activo de la Fuerza Aérea. Y por otro lado, habrán otros compañeros de armas de ustedes de promociones más antiguas que pasarán al retiro este año. Esa es la norma de estas instituciones, de nuestras instituciones. Por lo tanto, ustedes van a completar estos cuadros de efectivos que la Fuerza Aérea necesita para cubrir el territorio nacional en el cumplimiento de su misión que está plasmada en la Constitución Política del País. Muchos de ustedes, en sus diferentes especialidades, viajarán a las diferentes regiones del país, llevando siempre ese juramento que acaban de hacer al país, no solamente al Presidente de la República. Y por lo tanto, simplemente hay que cumplir el deber. En muchos casos, el cumplimiento del deber aparenta ser algo sobresaliente, porque es probable que mucha gente no cumpla con su deber. Pero ustedes tienen un mandato. Es ese mandato de entrega de sacerdocio al país, porque ustedes voluntariamente escogieron esta carrera. Esta carrera no es como la actividad privada. Esta es una carrera de sacerdocio a la patria. Se entran por amor y por vocación. Y se sigue esta carrera durante cuarenta años por convicción. Y en esos cuarenta años, ustedes tienen que derramar lo mejor de ustedes a la institución. Cada uno de ustedes, a partir del primero de enero, labrará su futuro. Con honor, con lealtad, con liderazgo, con devoción, con abnegación. Cualidades inherentes a un señor oficial de nuestra Fuerza Armada. Lealtad a la patria. Disciplina, que es la fiel observancia de las leyes, los reglamentos y las órdenes superiores. Honor, que es la fiel observancia de los principios en todos los actos que ustedes lleven en la práctica. Abnegación, para poder asumir los sacrificios con amor. Porque eso es lo que ustedes quieren. Y esta carrera es esto. Cuidar la patria con el equipamiento y la infraestructura que le vamos dando. Es una tarea de devoción permanente y de demostración permanente. No solamente hacia la sociedad, sino también hacia su familia. Cada uno de ustedes va a ir labrando su destino. Y cada uno de ustedes se va a ir convirtiendo en líder. Y como repito siempre, los líderes no nacen. Yo sostengo que los líderes se hacen. Se hacen en el trabajo. Se hacen aprendiendo de los errores que ven como cometen otros y de los que uno comete. Y no teniendo miedo al error. Si no, hay que volverse a levantar. Conseguir ser apreciados. No solamente por sus superiores, sino también por sus subordinados. Entender que el rol que tienen ustedes es de la defensa de nuestra patria. Pero también de contribuir al desarrollo nacional. Con inclusión social. Y ese es el trabajo que van a hacer. Van a hacer vuelos de acción cívica en la Amazonía. Van a hacer vuelos de vigilancia en las zonas del Braem. Van a entrar en operaciones en estas zonas llamadas de emergencia. Van a recorrer el país. Dando instrucción a los nuevos soldados que ingresen a filas. Manteniendo sus unidades operativas. Y manteniendo todos sus actos con rectitud. Con honorabilidad. Con honradez. Eso es fundamental. Porque la solidez de nuestra fuerza aérea. Redunda en la honradez de cada uno de sus miembros. En la honradez de cada uno de nuestros actos. En la lealtad que le tengamos a la institución. Poniendo siempre los intereses de la institución. Por encima. De los intereses subalternos. De los intereses personales. Actuando con lealtad con el que está al costado. Con sus compañeros. Conformando una promoción unida. Eso es lo que tienen los valores que adornan siempre a un oficial. El patriotismo es una obligación. No puede concebirse un oficial que no sea patriota. Y en este sentido. Nosotros estamos cuidando el recurso humano. Hoy día cada uno de ustedes sale con un certificado. Por ejemplo. De bachillerato. Cada uno de ustedes es bachiller. Además con el dominio en un nivel avanzado de una lengua extranjera. Muchos de ustedes ya han viajado al extranjero a hacer cursos de capacitación. Algunos inclusive se han graduado. En algunos otros países. Y otros están por graduarse porque hemos enviado a bastantes cadetes. A diferentes países a estudiar allá y graduarse como oficiales y venir acá al país. Además de esto. Como ha dicho nuestro comandante general de la fuerza aérea. Estamos como nunca. Dándoles lo que merece nuestra fuerza aérea del Perú. Dándoles aviones de instrucción y entrenamiento. Pero no bajo una modalidad tradicional de compras y ventas. Donde muchas veces pueden haber intereses ocultos. Aquí estamos comprando con transferencias tecnológicas. Con coproducción. Hoy día la fuerza aérea a través del SEMAN. Ya está coproduciendo aviones de instrucción y entrenamiento. Que pueden no solamente ser de utilidad a nuestros pilotos. Si no, también podemos dar servicios a otros países hermanos de la región de América Latina. Asimismo, estamos modernizando nuestra flota de transporte de carga aérea. Y además, qué mejor que por primera vez en la historia del Perú. El Perú está adquiriendo un satélite submétrico. Y todo esto. Para que podamos utilizarlo en el bienestar del país. En mejorar la calidad del piloto. En mejorar los servicios que el Estado puede prestar en diferentes sectores. Porque un satélite submétrico puede servir a defensa. Como puede servir a agricultura, a educación, a vivienda, a construcción y saneamiento. A transportes y comunicaciones, entre otros. Y los aviones de carga. Porque cuando hay emergencias que tengamos que afrontar, estaremos preparados. Con pilotos entrenados y con un material adecuado para transportar víveres o evacuar compatriotas de la manera más rápida y segura. Es decir, estamos trabajando por una fuerza aérea moderna. Una fuerza aérea del Bicentenario. Una fuerza aérea del siglo XXI. Y por eso es importante la profesionalización de cada uno de ustedes. La Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea ha invertido en ustedes cinco años de preparación. No todos los que están aquí, o mejor dicho, no todos los que ingresaron con ustedes en esta misma promoción se han graduado. Hay muchos que han ido quedando en el camino. Esta es una carrera de largo aliento. Ahora, la primera etapa de la carrera han sido cinco años. Y en cinco años se han ido decantando aproximadamente el 15% de su promoción. Ahora viene la carrera profesional, que son 40 años de servicio. Donde ahora van a ganar su sueldo. Y ahora van a tener que responder por sus actos. Ya no va a responder por ustedes el teniente instructor ni el director de la escuela. Ustedes van a responder por sus actos. Por lo tanto, esta es una carrera real. Donde no necesariamente el que sale primero va a llegar primero a la meta. Y en esta carrera, donde está la disciplina, donde está el amor al servicio de por medio, quiero que disfruten la carrera. Cada grado, cada momento. Llegará el momento de formar familia. Pero ahora ustedes se acaban de casar con la Fuerza Aérea. Y respeten eso. Así que, les exijo a cada uno de ustedes el cumplimiento de su deber. En las circunstancias y el momento adecuado. En la necesidad de que sean capaces de ofrendar su vida, como lo han hecho nuestros héroes, de ser necesario. Y también entender que ofrecer su vida es ofrecer su trabajo, día a día. En las necesidades que el comando de la Fuerza Aérea así lo disponga. Los veré seguramente en algunas guarniciones. Y quiero sentirme orgulloso de esta promoción. Estos nuevos muchachos y chicas que ahora ingresan a las filas del activo. Y decirles que la Fuerza Aérea es una institución gloriosa. Y que ninguno de ustedes debe mancharla. Esa espada debe mantenerse con brillo, como han jurado ustedes. Y para mantenerla con brillo, siempre hay que actuar con honor. Siempre hay que ser leales y honrados. De esa manera, seremos un orgullo para la institución. De esa manera, ustedes van a forjar a nuevos oficiales. Van a forjar a jóvenes que se alistan al servicio militar. Van a ser líderes y van a ser orgullo de sus familias. También quiero agradecer a la familia de todos estos chicos y chicas. Porque el esfuerzo no solamente es de ellos, sino también es de la familia. A los papás y las mamás que con su sacrificio han logrado que en estos 5 años ustedes sean oficiales. Alejándolos de lo que son los antivalores, malas influencias. Y apoyándolos incondicionalmente. Para que logren ustedes vencer los obstáculos propios de la carrera. Y hoy día puedan decir misión cumplida. Son, a partir del 1 de enero, vuelvo a repetir, a partir del 1 de enero son oficiales. Así que les doy un fuerte abrazo a cada padre y madre de familia. Que con su trabajo hoy día nos permite al Estado contar con una nueva promoción de jóvenes oficiales de la Fuerza Aérea. Y a todos ustedes. Tienen toda una vida por delante. Tienen todo un futuro por delante. Son dueños de su destino. Muchas gracias a todos ustedes. Las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, quien participa esta tarde de la clausura del programa anual de educación de la Escuela de Oficiales del año 2014 y graduación de la promoción mayor Fuerza Aérea. Eduardo Ovidio Gallardo Mejía. Son, a partir del año 2014 y graduación de la Escuela de Oficiales del año 2014 y graduación de la Escuela de Oficiales del año 2014 y graduación de la Iglesia de Oficiales del año 2014. Llores del aire, vivemos en los cielos, a nuestra hermosa patria, con orgullo y valor. Y vemos que siempre en todo el territorio, alegría su ala, nuestro gran picolón. Arriba, siempre arriba, a la vencedora, entre los triunfantes, en busca de dignidad. Arriba, siempre arriba, a alcanzar la gloria, para oírnos, porque caes, en su vuelo triunfa. Y un piano aquí no ves, pero su hazaña es corta. ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú! ¡Viva! El jefe de línea se dirige al señor Presidente de la República, con el fin de solicitar el permiso correspondiente para disponer del plazamiento de desfile de honor. ¡Presente! ¡Armas! ¡Presente! Señor Presidente de la República, la primera parte de la ceremonia ha concluido. Solicito permiso para la reunión de graduados, hagan su desfile de honor e iniciar el desfile aéreo. Solicito permiso para la reunión de graduados, con el fin de solicitar el desfile de honor e iniciar el desfile aéreo. Como lo hemos mencionado, se van a poder apreciar las nuevas adquisiciones de esta institución. ¡Agrupamiento sobre el hombro! ¡Armas! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Derecha! 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 Van tomando sus exposiciones los graduados que el día de hoy han recibido la espada y el despacho de manos del Presidente de la República, Ollanta Humala y que van a pasar a partir del primero de enero a ser oficiales de esta institución. Gracias. Las tropas terrestres también se van ubicando para iniciar este desfile de honor. Gracias. 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 Gracias.